Buenas, ¿cómo están? En esta ocasión tenemos otra pistola ACO2, la de los baloncitos. En esta ocasión, una pistola Humarex. La marca Humarex es de los Estados Unidos. Y específicamente esta pistola es hecha en Taiwán. Ahí podemos ver. Este modelo es una Baby Desert Eagle. Hecha por Magnum Research Inc. en la vida real, en Minneapolis. Una vez más, esta es una pistola que es hecha a escala de un arma real. De una famosa pistola Desert Eagle. La pistola Desert Eagle, la original, es una pistola semiautomática de grueso calibre. El diseño es hecho de Magnum Research. Y la producción ha variado, ha saltado entre fábricas, entre Israel y en los Estados Unidos. Tiene muy pocos años de, en materia de armas, muy pocos años de uso. Y se produce hasta el presente con varias variantes, que siempre ha representado alguna mejora. Por lo general, en la vida real, esta arma viene en calibres .357 Magnum, .44 Magnum y .50 AE. La A es de Action Express. Para darles una idea, esta es una bala calibre .357 Magnum. Imagínense la .44 y la .50 que en mi país, en Perú, no existen, no están permitidas. Entonces, fíjense el grosor. Muy bien, justamente por esta característica, de tener esos calibres tan grandes, caben muy pocas balas en su cargador. De 9 a 7 balas. Es por esto y porque es un arma muy pesada, no es un arma policial ni militar. Es más bien para cacería o para deporte, ¿no? Pero, sobre todo, es un ícono de la cultura popular. Es muy famosa. Tiene cosas, por ejemplo, que salió en la portada de la revista Playboy con Pamela Anderson, presumiendo de una Pink Desert Eagle. Aparece en más de 500 películas, así como series, videojuegos y, por supuesto, en el logo de este canal. Muy bien. Como comprenderán, por el peso del arma y el calibre del arma, tiene un retroceso brutal que podría quebrarte la muñeca. Es por eso que me da risa cuando veo disparar esta pistola, una con cada mano, las reales, por supuesto, en películas como Tomb Raider, Los Ángeles de Charlie, Un Monje a Prueba de Balas y otras. Y con precisión, ni siquiera les sacude la muñeca. Pero bueno. Ahora sí, revisemos estas armas que tenemos acá. Las dos son exactamente iguales. Se diferencian por unos años, nada más. Y la historia de por qué tengo dos, es porque primero tuve una, y por algunas circunstancias la vendí. Pero yo considero que esta pistola es una de las pistolas más potentes, más confiables de CO2 que he tenido. Es por eso que al venderla, me compré otra. Pero, por circunstancias también que nos da la vida, la persona que me la compró, ofreció volvérmela a vender. Y es por eso que ahora tengo dos. Pero muy bien, como dijimos, es una pistola con baloncitos de CO2, como este, que también de la fábrica Umarex, y que, como en otras pistolas, se coloca de esta forma, se ajusta el perno y va dentro del mango. Uno de los efectos que encontré en esta pistola es que al disparar, el mango se puede mover y estorbar. Es por eso que a esta, que es la que uso normalmente, le puse este protector que es antideslizante para un mejor agarre, para empuñarla mejor. Y esto a su vez evita que se mueva la cubierta del baloncito de gas. Muy bien. Cuenta con un seguro. Del gatillo. Cuando está en rojo, podemos disparar, como en otras armas. Y cuando está oculto, traba el gatillo. En este caso, esta pistola solo dispara BBs, esas bolitas de acero. Como esta, por ejemplo. Vamos a sacar una de acá. Como estas de acá. ¿No? Y se carga. En este caso no tiene caserina. Y se carga por esta zona de acá. Podemos ponerle hasta 15 BBs o perdigones de acero. Listo. Soltamos el resorte y ahí ya queda. Lista para disparar. En este caso, tenemos el seguro puesto. No la vamos a disparar en este instante. Pero son muy, muy, muy divertidas. Esta es la caja original Baby Desert Eagle por la fábrica por la fábrica Humarex. Vamos a chequear un poco lo que dice. A ver. Doble acción. Solo de doble acción. Quiere decir que se dispara jalando el gatillo. ¿No? No tenemos en este caso porque es toda de plástico no podemos martillar. Solo de doble acción. Bueno. Calibre 4.5 o .77 Las esferas de acero los BBs Bueno. Los puntos de mira para apuntar son fijos. ¿Qué más tenemos? Bueno. El seguro que ya vimos un seguro manual tiene un cañón liso no tiene estrías acá es dice que es peligroso hasta 300 metros capacidad para 15 tiros lo que ya dijimos su fuente de poder es los cilindros de CO2 de 12 gramos como el que pusimos acá ¿Qué más? Ajá tenemos la velocidad acá dice 450 feet por second que equivale hasta 135 metros sobre segundo de todas de todas las armas de CO2 que he tenido considero que esta es la más potente de las que dispara BBs de las que dispara las bolitas de acero es muy muy buena arma de CO2 humildemente se la recomiendo bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse comentar darle a la campanita y compartir con sus amigos ya que eso nos ayuda a crecer día a día hasta la próxima